Una vez más al ciclo de las 10 obras fundamentales de los pensadores de la libertad. Bueno, hoy corresponde la obra de Karl Popper, La sociedad abierta y sus enemigos. Agradecemos especialmente a la Fundación Naumann por su apoyo para este ciclo que estuvimos organizando con la Fundación Libertad y Progreso. Les recuerdo a todos que pueden hacer sus preguntas por el chat. El único requisito es que las preguntas sean coherentes, breves y respetuosas. Bueno, sin mucho más para agregar, paso a presentar a lo del día de hoy. Él es Alberto Venegas Lynch. Completó dos doctorados, es doctor en Economía y también doctor en Ciencias de la Dirección. Es autor de 27 libros y miembro de las Academias Nacionales de Ciencias Económicas y de Ciencias. Y es presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso. Alberto, muchas gracias por estar con nosotros y te cedo la palabra. Gracias por la invitación. Bueno, es interesante, me parece, comenzar esta conversación con ustedes señalando que Popper se exilió en 1937 en Nueva Zelanda debido al avance de los nazis en Europa y concretamente en Austria. Estando en Nueva Zelanda, en marzo del 1938, le avisaron, recibió la noticia, Popper, en Nueva Zelanda, que los nazis invadieron Austria. Ese mismo día, cuenta Popper en sus memorias, que llevan el título, y vamos a elaborar sobre el significado de ese título, Búsqueda sin término, un título extraordinario. Cuenta que ese mismo día decidió comenzar con el libro que después se titularía La Sociedad Abierta y sus enemigos, que es el objeto de la charla de hoy. En marzo del 38 recibió esa noticia, comenzó a escribirla y terminó esa obra en 1943, cuando Popper tenía 36 años. Un volumen fenomenal, vamos a analizar algunos de los aspectos. Él ya había escrito, estando en Viena, la lógica de la investigación científica en 1934, de manera que él ya había tomado contacto en la Universidad de Viena, en el llamado Círculo de Viena, con los positivistas lógicos, después vamos a ver un poco de esto, y pretendía en ese libro una refutación a metodología de los llamados positivistas lógicos. Pero en todo caso, como digo, él termina en el año 43, este libro, y no encontraba dónde editarlo, no había editores que se lo aceptaran, hasta que llegó un telegrama de Hayek, estando Popper, como digo, en Nueva Zelanda, un telegrama de Hayek que ya estaba en Londres, en la London School of Economics, invitándolo a dar conferencias en esa institución londinense. A partir de ahí, la vida de Popper cambia radicalmente para bien, puesto que Hayek lo ayuda a conseguir editor y publicar La Sociedad Abierta y Sus Enemigos en dos tomos. Lo que yo tengo en mi biblioteca es la edición de 1950, en un solo tomo de Princeton University Press, pero se publicó en dos tomos originalmente, gracias a la mediación, como digo, de Hayek, y gracias a la mediación de Hayek, también publicó en el Journal de Gran Bretaña, en dos sucesivos publicaciones, La Pobreza del Historicismo, que ya vamos a ver un poco más qué significa esto. Pero a partir de ese telegrama de Hayek, y del año 46, en que se publica La Sociedad Abierta y Sus Enemigos, como digo, y su visita a Londres cambia la vida de Popper para bien, puesto que estaba enclaustrado en Nueva Zelanda, se había dado más o menos por vencido, y no solo da clases en la London School of Economics y produce otra serie de conferencias y de publicaciones, sino que Hayek lo invita a la constitución de la Mont Pelerin Society en Mont Pelerin, en Suiza, también en el año 46. Ahora, me parece, antes de entrar a los temas propios que voy a analizar, de La Sociedad Abierta y Sus Enemigos, me parece que es muy relevante señalar que Popper provenía de ese lugar, Viena, que ha sido tan bien descripto por Stefan Zweig en The World of Yesterday, El Mundo de Ayer, donde Stefan Zweig explica, y esto es muy importante recordarlo, el espíritu cosmopolita que tenía lugar en Viena con los cafés vieneses, donde había gente de todas las nacionalidades, donde en la Universidad de Viena e instituciones académicas afines se desarrolla enormemente el concepto de economía, bueno, la escuela austríaca nace ahí, Karl Menger en 1871, la teoría subjetiva del valor, después von Bauer, después Weiser, Mises y otros. Pero en todo caso ese era el clima donde se desarrolló la economía, donde se desarrolla el derecho, donde se desarrolla la música, donde se desarrolla el psicoanálisis. Pero también en la época de la juventud poperiana existía un movimiento que empezaba a crecer que se llamaba la juventud socialista, donde algunos han calificado a esta época de Viena como la Viena Roja. Esto es muy influidos principalmente por Marx. Esto me parece que es importante puntualizarlo porque de ahí viene Popper. Ahora, quiero elaborar un minuto sobre este asunto. Cuando decimos el marxismo y decimos las ideas socialistas en general, no es un accidente de la historia, no es algo circunstancial que le ocurre a algunos. Es un fenómeno de una importancia enorme, me refiero al marxismo, que lo ha tocado en profundidad a Popper, que lo ha tocado a Hayek en la época que él compartía las ideas socialistas de la sociedad fabiana, que lo ha tocado a Ludwig von Mises, al principio de su carrera sin ser socialista tenía inclinaciones intervencionistas, que ha tocado autores, quiero señalar en este caso a Thomas Sowell, un discípulo de Milton Friedman, un discípulo destacado, donde él dice, yo hice mi carrera de grado en la Universidad de Columbia, hice mi maestría en Harvard, hice mi PhD, mi doctorado en UCLA, ninguna de esas tres casas me cambió el espíritu marxista, como se sabe, Thomas Sowell era parte de The Black Panthers, es decir, extremos radicalizados marxistas. Yo me empecé a dar cuenta de los errores garrafales del marxismo cuando trabajé en la Secretaría de Trabajo, en un verano para financiar mis estudios, no en las casas de estudios que acabo de mencionar, no en las universidades, top, digamos, que acabo de mencionar, que estaban todos imbuidos o en gran medida imbuidos por la línea socialista marxista. Porque gente de buena voluntad, gente que quiere realmente el bienestar de su prójimo, al no tener la posibilidad y el acceso a líneas económicas sólidas y modernas, recientes, digamos, decimonónicas, se han volcado al marxismo. Así, en mi caso, y hago una pequeña digresión, amigos míos, ex-marxistas como Ezequiel Gallo, como Oscar Komlitz, como Carlos Rodríguez Brown, tantos otros, Manuel Mora y Araujo, intelectuales honestos y bien intencionados, provenían del marxismo y luego fueron liberales muy sólidos. Yo tuve alguna relación bastante estrecha con Eudócio Rabines, nacido en Lima, peruano, que deambulaba por el mundo con pasaporte boliviano, había sido premio Mao y premio Lenin. Su primera reacción en este paso tan difícil de cambios intelectuales fue decir que el problema garrafal de la Unión Soviética era la pésima administración de Stalin. Tardó mucho en darse cuenta que el problema no era Juan o Pedro o la administración del sistema, sino el sistema mismo. Y publicó ese extraordinario libro que fue bestseller durante algún tiempo que se llamaba la gran estafa, la estafa intelectual que él sufrió. Bueno, habiendo dicho esto, quiero también subrayar, cuando decíamos el caso, por ejemplo, de Hayek, Hayek tiene tres etapas. Yo la puedo clasificar a las tres etapas como cuando Hayek, en los fundamentos de la libertad, de Constitution of Liberty, nada menos en la segunda parte, él dice que es función indelegable del gobierno el manejo de la moneda. Esto ilustra el espíritu hayekiano de esa época que se aplica en Hayek lo mismo que él ha sostenido, que es la teoría de la evolución, la evolución personal, evolución personal que tenemos todos. Y la segunda etapa es cuando en el 73 escribe la privatización del dinero en el Institute of Economic Affairs, en Londres. Y la tercera etapa es cuando escribe un comentario para el libro de Walter Bloch, Defending the Undefendable, Defendiendo lo Indefendible, donde él dice que él sufrió con la lectura, sufrió, puede ser, a lo mejor no es adecuada la palabra, le impactó ese libro lo mismo que los seminarios célebres de Mises en la Cámara de Comercio en Viena, que lo hicieron salir de la sociedad fabiana. Acá lo hacen dudar sobre la consistencia de las teorías de ciencia política, sobre la validez del monopolio de la fuerza que llamamos gobierno. Ahora, en mi caso personal, esto puede no resultar de interés, pero yo he zafado del marxismo, del keynesianismo, del socialismo, gracias a que mi padre me mostró otros lados de la biblioteca y tuvo la paciencia de hacerlo. En mis dos doctorados nunca recibí ninguna reflexión, más o menos razonable, sobre la tradición de pensamiento liberal. Ahora, vamos a ir a la sociedad abierta de sus enemigos, que lo voy a dividir esto en dos grandes capítulos. Un primer capítulo llamemos los acuerdos con Popper, que se refieren, o que me voy a referir, a dos conceptos clave, dos conceptos medulares en ese trabajo de Open Society, y a tres autores, que los autores son Platón, Hegel y Marx. Entonces, dos conceptos me voy a referir y tres autores en esta primera parte. Y en una segunda parte, en los desacuerdos con Popper, me voy a referir a cuatro conceptos. Entonces, comencemos. Pero antes de comenzar, quiero hacer otra pequeña digresión. Y es algo que ocurrió el 25 de octubre de 1946 en la Universidad de Cambridge, en un seminario, esto no es para justificar, pero para ver que a veces cuando en nuestros medios hay algunas trifulcas entre liberales, ver que no es una cosa original de los argentinos. En la Universidad de Cambridge, como digo, el 25 de octubre del 46, y esto está relatado por muchos autores, Wittgenstein estaba dando un seminario y asistían a ese seminario, entre otros, había unas 20 personas, entre otros, Karl Popper y Bertrand Russell. Hayek relata también este episodio. En todo caso, empezó a subir la presión en el debate entre Wittgenstein y Popper sobre lo que Popper consideraba eran principios morales básicos, y Wittgenstein decía que no había tal cosa como principios morales, que era una cuestión metafísica e irrelevante. Empezó a tomar presión el debate y Wittgenstein tomó un atizador, un póker, una de esas cosas que, fierros que se usan en la chimenea, y lo empezó a revolear en el debate con Popper y le dijo, yo lo invito a usted, profesor Popper, a que me dé un solo ejemplo de principios morales válidos. Y Popper le contestó, un principio moral válido es que un disertante en una universidad no puede amenazarlo como un atizador a un profesor visitante, con lo cual Wittgenstein salió de la reunión y pegó un portazo saliendo de ese cuarto de la Universidad de Cambridge. Ahora, vamos a los acuerdos y los desacuerdos. Primero los acuerdos, y vamos antes de los tres autores de los acuerdos, vamos a ir a dos puntos medulares en el trabajo, la sociedad abierta y sus enemigos. ¿Cuáles son esos dos puntos? Primer punto. Este primer punto yo diría que está referido al aspecto más importante en toda la obra de Popper, en todos sus libros. Y es que el conocimiento, lo digo despacio porque es muy importante esto, lo pongo en bastardilla, en negrita, en letras grandes, es que el conocimiento es fruto de corroboraciones provisorias sujetas a refutaciones en un contexto evolutivo. porque los positivistas de donde venía en Viena Popper sostenían y hay muchos ingenuos que sostienen lo mismo sin conocer o adherir al significado del positivismo, que para que una verdad o para que algo pueda ser proclamado como verdad, es indispensable que sea verificado empíricamente. Hay un autor, un epistemólogo, un filósofo, Morris Cohen, que en un libro que se llama Introducción a la Lógica le dice a quienes están afirmando que las verdades solamente pueden ser comprobadas si son verificadas empíricamente, le dice Cohen eso que usted está diciendo no es verificable empíricamente, primero. Y segundo, Karl Popper dice que tanto en las ciencias naturales como en las ciencias sociales, en ninguna ciencia hay tal cosa como verificación. Todas son corroboraciones provisorias y esta provisionalidad del conocimiento nos hace a todos ponernos en la punta de la silla abiertos a posibles refutaciones en el contexto como digo de un proceso evolutivo. Por eso es tan interesante el título de la autobiografía de Popper Búsqueda sin término. Nunca llegamos a una meta final. Estamos siempre en ebullición. Por eso es que muchas veces he subrayado y he escrito en La Nación hace ya muchísimos años un artículo que se llama El liberalismo como anti-ideología. A veces se dice mi ideología liberal. Es un error. Y no ideología en el sentido inocente del diccionario ni siquiera en el sentido marxista de falsa conciencia de clase sino en su versión generalizada de algo cerrado y terminado. Pues no hay nada cerrado y terminado. No hay una meta final. Estamos todos en proceso de evolución. No hay más que mirar las llamadas ciencias duras, medicina, física, en fin, que unas se refutan a otras. Hay un ejemplo que suelo poner que es de Thompson, padre e hijo, los dos premios nobles en física, uno en 1906 y en otro en 1936 su hijo George Thompson donde el padre sostenía que en el mundo subatómico se trata de partículas mientras que su hijo refuta a su padre siendo premio Nobel en física y muestra que en el mundo subatómico se trata de ondas y no de partículas. Me parece un ejemplo lindísimo para mostrar los procesos evolutivos en la ciencia por eso muy lejos de la ortodoxia esto es una cosa que pone mucho énfasis Popper ortodoxia es para la religión pero no es para la ciencia si alguien dice yo soy ortodoxo en mi pensamiento no sabe lo que está diciendo en realidad otra vez son procesos de puntas abiertas y procesos y procesos evolutivos donde más desarrolla Popper este concepto del conocimiento con la característica de la provisionalidad y la refutación que pone muchos ejemplos dicen física se dice por ejemplo el agua hierve a 100 grados viene otro y dice no un minuto 100 grados a nivel del mar a esa altura tal otra cosa lo refutó y mejoró la posición por eso hay una cosa que dice Fontevecchia de perfil muy popperiano que dice cuando hay un debate el que pierde gana porque se lleva al argumento de la contraparte me parece muy bien puesto ese argumento popperiano entonces el libro donde más desarrolla Popper este donde desarrolla extensamente esto aunque lo desarrollan muchos libros es conjeturas y refutaciones y el mito del marco común esos dos libros tal vez son los que más pone énfasis en esto ese es el primer concepto el segundo concepto que desarrolla Popper como un eje central de la sociedad abierta y sus enemigos es el contraargumento o la refutación al llamado relativismo moral o para ponerlo antes del relativismo moral el relativismo epistemológico como se ha dicho muchas veces y este es un lugar común a los relativistas hay que decirle que si son consistentes es relativa también su teoría del relativismo por una parte pero por otra parte Popper nos muestra especialmente en conocimiento objetivo que es otro de sus grandes libros es que la verdad significa correspondencia entre el juicio y el objeto juzgado decir que no hay verdad implica que no hay conocimiento que no tiene sentido los departamentos de investigaciones en las universidades porque no hay nada que investigar porque cualquiera que dice cualquier cosa en cualquier sentido es tan válido como otra cuestión entonces pone mucho énfasis en refutar esto del relativismo del relativismo moral Popper y a esto han agregado como consecuencia de la elaboración Popperiana han agregado otros autores otros enfoques del relativismo por ejemplo el relativismo hermenéutico esto es interpretación de textos que lo analiza especialmente aunque no únicamente Humberto Eco que cita el método Popperiano otra vez de refutaciones y de prueba y error para la interpretación de textos y como sostiene Humberto Eco si fuera correcto el relativismo hermenéutico no habría posibilidad de comunicación el lenguaje se deterioraría y tenemos que tener en cuenta que el lenguaje sirve principalmente para pensar y secundariamente para comunicarnos bueno ninguna de esas dos funciones cumpliría si fuera correcto el relativismo hermenéutico y luego Eliseo Vivas un antropólogo que ha hecho muchas publicaciones también toma la cuestión Popperiana pero para el llamado relativismo cultural que la gente dice bueno pero tenemos que reconocer que hay distintas culturas y de ahí deriva todo es relativo no hay distintas culturas es un hecho pero que todo es relativo contradice los postulados de la misma cultura en el sentido de cultivarse que se pueden establecer y se deben establecer jerarquías de diversas culturas no es lo mismo el respeto al prójimo que una sociedad de antropófagos incluso como dice Popper en cuanto al relativismo moral los partidarios del relativismo moral que no hay tal cosa como principios morales básicos se molestan cuando alguien les pega o cuando alguien los roba quiere decir que hay principios subyacentes en esta cuestión Popper elabora detenidamente sobre sobre este concepto entonces del relativismo del relativismo moral ahora vamos a los autores a los tres autores que mencioné Platón Hegel y Marx en el caso de Platón una característica medular de la sociedad abierta de sus enemigos es su crítica a Platón en aquellas reflexiones platónicas en cuanto a la necesidad en el gobierno del filósofo rey hoy dirían algunos distraídos necesitamos estadistas que nos administren o usan esa palabra tan desagradable y repugnante a mi juicio que es líderes en lugar de referentes en lugar de comprender que cada uno tiene que liderar su propia vida en todo caso lo que Popper elabora y dice que los hombres deben ser considerados como factores irrelevantos irrelevantes en una sociedad abierta que lo importante son las instituciones y no las personas y no las personas en el caso podríamos decir de Suiza quién sabe quién es el presidente o el primer ministro digamos el valor de las instituciones sin embargo en nuestras regiones los caudillos los líderes el Führer el Duce en fin son cruciales para sociedades cerradas y trogloditas entonces Popper elabora en esa dirección de las instituciones diciendo y lo cito textualmente pongo comillas para que el gobierno haga el menor daño posible es decir tener instituciones fuertes y en ese sentido agregamos nosotros podemos dar ejemplos que ustedes y después me dirán si comparten o no pero yo sugiero que pensemos en esto juntos y que si les parece muy extremo lo que ahora voy a decir que pensemos en otras soluciones a los efectos de poner límites al poder Hayek en las primeras doce líneas de su libro Law, Legislation and Liberty de 1973 dice el liberalismo ha hecho cosas extraordinarias en la historia de la humanidad discutiendo las monarquías absolutas en fin pero tenemos que reconocer que hemos sido un fracaso absoluto para poner límites al leviatán al manotazo del leviatán por lo tanto Hayek sugiere en el tercer tomo de esa misma obra otros límites al poder entonces se ha desfigurado tanto la expresión democracia que la elabora en este libro Popper tan dispar de lo que contemporáneamente han analizado autores como Giovanni Sartori tan desfigurada es el concepto de democracia que si nos descuidamos dentro de algún tiempo vamos a convertir al globo terráqueo en un inmenso gulag en nombre de la democracia una democracia pervertida una democracia que no termina de entender que la parte mecánica accesoria y secundaria es la mitad más uno pero la parte sustancial y medular es el respeto a los derechos de las personas entonces paso rápidamente a estas sugerencias que si no les parece que son adecuadas piensen en otras pero trabajemos las neuronas y no nos quedemos quietos simplemente esperando siempre a las próximas elecciones una medida es la sugerida por el gran jurista Bruno Leone y esto es abrir al arbitraje privado en el poder judicial sin ninguna reglamentación ni límite de ninguna naturaleza a los efectos de convertir el derecho en un proceso de descubrimiento y no de ingeniería social y de diseño en el poder legislativo hemos sugerido en algunas oportunidades replicar lo que sucede en algunos estados en Estados Unidos como Texas como South Dakota como Nevada y otros donde los legisladores son part time tiempo parcial con un límite con un límite en tiempo para legislar y después dedicarse a sus actividades particulares un límite es importante en la legislación puesto que la función central del parlamento es desde la diría yo de la carta magna de 1215 en adelante es o ha sido el tema presupuestario y la legislación para proteger los derechos sin embargo ahora ustedes ven lo que significan la mayor parte de los llamados parlamentos y todavía algunos dicen fulano de tal hay que destituirlo porque se pasó en la banca durante todo el ejercicio sin proponer ninguna ley cuando es una bendición que no haya propuesto ninguna ley porque el asunto no es seguir multiplicando leyes que como decía el maestro Marco Aurelio Rizolía en su tesis doctoral soberanía y crisis del contrato de 1946 la inflación de la ley produce el deterioro de la ley igual que en el tema monetario y por último en el poder ejecutivo esto puede parecer lo más chocante y violento de las propuestas pero me parece que había que retomar un pasaje que se pasa desapercibido generalmente de Montesquieu en el espíritu de las leyes donde dice textualmente que está en la índole de la democracia elegir a los gobernantes por sorteo como por sorteo sin la gente quiere decir que cualquiera puede ser gobernante efectivamente cualquiera puede ser gobernante pero entonces cuál va a ser el incentivo el incentivo de la gente va a ser proteger su vida su libertad y su propiedad en instituciones fuertes y eso es lo que se necesita es irrelevante quién sea la persona entonces eso que se ha aplicado en las repúblicas de Venecia en la república de Florencia habría que considerarlo a los efectos de no estar contando anécdotas personales de los distintos políticos y comité sino ocuparnos y centrar la atención en tener instituciones fuertes bueno entonces el tema de los líderes de los caudillos del filósofo rey lo descarta por completo Popper como digo e insiste en el tema de las de las instituciones el segundo autor que analiza Popper en la sociedad abierta y sus enemigos es Hegel en realidad el nombre la sociedad abierta y sus enemigos fue en alguna medida debido a los trabajos de Hegel debido a que Hegel sugería volver al tribalismo volver a la tribu economías y sistemas cerrados sistemas dogmáticos sistemas de lo que hoy lamentablemente cunde en la mayor parte del mundo nacionalistas y xenófobos creadores del espíritu de la raza en ese sentido hago un paréntesis y le sugiero un libro de Spencer Wells biólogo molecular de Stanford y Oxford que se llama The Evolution of Man donde muestra y esto es importante en el espíritu popperiano que la raza es un estereotipo es un invento inaceptable todos los seres humanos compartimos cuatro grupos sanguíneos y todos venimos de África del continente africano por eso hace poco en una columna yo decía que me llama poderosamente la atención que en Estados Unidos los de piel oscura algunos se autoproclaman afroamericanos para el caso yo soy afroargentino el exterior de la persona el color de la piel los rasgos de los ojos y los rasgos físicos en general son consecuencias de haber estado ubicado en distintos lugares geográficos distintas temperaturas distintos climas han producido como consecuencia distintos rasgos físicos y por eso es que los criminales nazis tatuaban y rapaban a sus víctimas para distinguirlas de sus victimarios porque no hay ninguna forma ninguna otra forma de distinguir las cuestiones como digo físicas por eso es un poquito tragicómico casi como una producción cinematográfica de Woody Allen cuando se habla en nuestras zonas de pueblos originarios no hay tal cosa como pueblos originarios son inmigrantes originarios en todo caso que por el estrecho de Bering cuando las aguas estaban más bajas fueron a lo que hoy llamamos las Américas pero todos provenimos del continente africano entonces elabora Popper sobre el tratamiento que le da al aparato estatal Hegel y lo diviniza textualmente lo diviniza esto analiza Popper los problemas del nacionalismo porque desde la perspectiva liberal es importante subrayar que la población del orbe está subdividida en naciones solo y exclusivamente para evitar los riesgos de la concentración de poder de un gobierno universal pero no hay que tomarse en serio estas fronteras que son en la mayor parte fruto de acciones bélicas o de movimientos geológicos entonces entonces las culturas alambradas la vuelta a la tribu la cerrazón por eso ahí Popper llama the open society es la contracara digamos de Hegel en ese sentido que tiene derivaciones en nuestros campos de la economía del llamado proteccionismo y los aranceles que siempre implican mayor erogación por unidad de producto lo cual hace que los productos sean menos lo cual quiere decir que hay una disminución en el nivel de vida de los receptores de quienes aplican y además no nos tenemos que poner grandilocuentes porque hablar de relaciones internacionales no son distintas de las relaciones locales y de establecer aduanas interprovinciales con los mismos efectos entonces comprender en este sentido que la cultura como diría Mario Vargas Llosa es un proceso permanente de donaciones y de recibos un tejido complejo cuáles van a ser las vestimentas cuáles van a ser los los alimentos cuáles van a ser las músicas las arquitecturas esto depende también de lo que esté aceptando o rechazando distintas personas entonces pone mucho énfasis Popper en este en este punto de Hegel el segundo autor el tercer autor es Marx donde analiza distintas explora distintas avenidas o distintos andaribeles en Marx pero toma un aspecto medular que lo va a desarrollar también en otras obras y es el determinismo de Marx por una parte el determinismo por otra parte el historicismo ya dijimos creo que en económica ese journal en dos secciones publicó la pobreza del historicismo Popper estando en Europa que es una crítica al sostener que la vida humana está determinada por leyes inexorables e inmutables de la historia dejando de lado una serie de contradicciones en esto hay muchos autores que han tratado el tema uno de ellos es Paul Johnson y dicho sea de paso hay autores bien intencionados como Francis Fukuyama después de la caída del muro de la vergüenza vaticinó que a partir de la caída del muro de la vergüenza íbamos a entrar necesariamente en una faz de libertad esto es un marxismo al revés Marx sostenía estas leyes inexorables que provienen de Hegel pero Fukuyama ha incurrido en ese grave error para lo que diría Paul Johnson y lo que dice en la sociedad abierta de sus enemigos Popper que nada es inexorable en el ser humano todo depende de lo que nosotros cada uno de nosotros seamos capaces de hacer y subrayo lo de cada uno porque como diría Borges cuando se despedía de sus audiencias dice me despido de cada uno porque cada uno es una realidad todos es una abstracción ahora este determinismo de Marx que lo empieza a escarbar o a ahogar en su tesis doctoral sobre Demócrito tal vez el que hizo punta en la historia con el materialismo filosófico o según Popper que lo bautizó como determinismo físico Popper elabora más este concepto que es muy importante que ahora lo voy a tratar de desarrollar en dos obras diría yo una en coautoría o en colaboración mejor dicho no coautoría porque tratan por separado los temas con John Eccles premio Nobel en neurofisiología que lleva el sugestivo muy sugestivo título de The Self and Its Brain el yo y su cerebro para mostrar que una cosa es el cerebro y otra cosa es el yo el yo son los estados de conciencia es la psique es la mente el cerebro forma parte de los kilos de protoplasma de que estamos formados en la parte material los seres humanos y sostiene Popper no solamente el yo y su cerebro sino en otro libro que se llama Knowledge and the Mind Body Problem no está traducido al castellano este que yo sepa el conocimiento y el problema del cuerpo y la mente sostiene en este caso Eccles y Popper refutando el determinismo el determinismo marxista que si fuéramos solo kilos de protoplasma o sea solo aparatos materiales y no tuviéramos estado de conciencia psique o mente no habría tal cosa como el establecimiento de proposiciones verdaderas o falsas simplemente estaríamos programados a decir y hacer lo que estamos diciendo y haciendo no habría posibilidad de ideas autogeneradas no habría posibilidad de revisar nuestros propios juicios no tendría sentido hablar de moral no tendría sentido hablar de responsabilidad individual y más aún no tendría sentido la libertad la libertad sería una ficción en realidad el libre albedrío no existiría por eso yo he insistido tomando esta línea popperiana que me parece que los liberales deberíamos de elaborar más sobre esto que son nada más y nada menos que los cimientos de la sociedad libre o sociedad abierta como la bautizó la bautizó Popper hay autores que no comparten nuestra filosofía liberal más bien están en las antípodas como Noam Chomsky que es un extraordinario lingüista en Mind and Language tiene unas reflexiones sobre cómo funciona la mente del ser humano en partidos de ajedrez y cómo funciona la máquina hay un matemático que ha pretendido refutar la teoría popperiana Alan Turing que ha dicho bueno pongamos una persona en un cuarto con una terminal de la computadora y en otro cuarto dos terminales una con un ser humano y otra sin el ser humano que este individuo de la terminal le haga todas las preguntas que le dé la gana y si no nota la diferencia no hay una diferencia entre la máquina entre la computadora y el ser humano a lo que John Sherl el filósofo John Sherl le replica con lo que se ha dado a llamar el experimento del cuarto chino esto es poner una persona absolutamente ignorante en chino a que traduzca un poema en chino pero y este pero es importante se le dan los códigos para poder identificar distintas frases en inglés en este caso eran y en chino para que la traducción sea perfecta o sea la programación resulta clave en el término en la cuestión de las máquinas y en este sentido lo cita Popper un profesor inglés de la Universidad de Dermington Raymond Thales T-A-L-L-I-L-S donde dice que incluso expresiones como que la computadora tiene memoria es absolutamente impropio la memoria es propia del ser humano cuando nuestros abuelos o bisabuelos querían acordarse de algo hacían un nudo en el pañuelo y nadie en su sano juicio va a decir qué memoria tenía el pañuelo o cuando nosotros guardamos archivos en un galpón no decimos qué memoria tiene el galpón y lo mismo cálculos dice Thales la computadora no calcula son impulsos eléctricos el que calcula es el ser humano más aún muchos autores han elaborado y dicen que es un oxímoron el tema de la inteligencia artificial inteligencia quiere decir interlegum quiere decir captar esencia quiere decir el poder de decisión entre distintos medios para la consecución de fines y esto no es propio digamos de los de los aparatos entonces me parece que Howard Robinson explica explica la diferencia entre la cuestión física de un ser humano que puede ser investigada y explorada por cualquier otro ser humano normal de lo que está en la mente que no puede ser explorado por otro porque es privativo del sujeto que lo tiene en la mente entonces esto que se le ha dado poca importancia y que hay un avance muy grande digamos del determinismo físico del materialismo puedo dar un ejemplo un poco pedestre no quiero hacer cosas a domina en esto pero en este caso lo hago el ex juez de la corte Zaffaroni sostiene que no hay que detener ni reprimir ni castigar a los delincuentes porque no son responsables de sus actos básicamente está bien su silogismo pero la premisa está mal parte de la premisa que estamos determinados y parte de la premisa de ese materialismo filosófico y así vemos que la psiquiatría en la psicología psicología quiere decir estudio de la psique sin embargo la mayor parte de los psicólogos psiquiatras no creen que exista tal cosa como la psique fuera del cerebro fuera de la cuestión material entonces para que la libertad no se convierta en una ficción es muy importante explorar esto que ha señalado Popper y lo ha abierto como digo en una serie de en una serie de trabajos ahora vamos a los desacuerdos porque les doy una noticia somos humanos y los humanos somos imperfectos y somos limitados y como decía mi amigo también ex marxista y ahora liberal Carlos Sabino en el título de un libro todos nos equivocamos recuerden que Mises era partidario del servicio militar obligatorio recuerden que John Stuart Mill no entendía la diferencia entre producción y distribución recordemos esto de Hayek que señalaba antes recordemos que Roth era partidario del aborto y me adelanto a un punto de Popper en los desacuerdos que lo iba a mencionar en el cuarto capítulo pero dado que estoy diciendo lo que estoy diciendo ahora digo Popper sugirió censurar programas de televisión en el libro la televisión no es buena maestra con John Condry como coautor ahora cuando digo esto mis alumnos a veces me dicen bueno cuáles son sus errores bueno si yo percibo cuáles son mis errores los diría pero si puedo decir por ejemplo y esto es otra digresión que yo era partidario de controlar las drogas un error garrafal que me hicieron ver alumnos de la Universidad de Buenos Aires a quienes les agradezco infinitamente y publiqué después otro libro que se llama La tragedia de la drogadicción con prólogo de Carlos Alberto Montaner donde desarrollo este punto pero en todo caso cuáles son los desacuerdos por lo menos que yo veo después ustedes me dirán en las preguntas y como también le digo a mis alumnos si están de acuerdo con lo que digo y les parece que he sido claro hagan de abogado del diablo porque es muy bueno tratar de refutar hacer de espíritu constetatario y discutir digamos estos temas bueno el primer punto que me parece un error de Popper es lo que él llama la paradoja de la tolerancia la paradoja de la tolerancia ha tenido ha tenido una gran importancia lo han citado muchísimos autores a pesar de que es una nota en el capítulo séptimo pero en el año ochenta y nueve cuando yo era rector de Seade le escribí a Popper para invitarlo a un acto académico de Seade que no pudo ir pero hablé del tema este de la paradoja de la tolerancia y su respuesta que aún conservo repite más o menos lo que dice en el libro ¿qué dice en el libro? básicamente que tenemos que tolerar a todos menos a los intolerantes a los intolerantes no se los puede tolerar yo no comparto esto creo que es un efecto boomerang creo que hay que tolerar yo no sé si la palabra tolerar es una buena palabra porque los derechos se respetan no se toleran con cierto tufillo inquisitorial como si estuviera en una loma digamos juzgando los errores que les perdono a los otros creo que es respeto pero en todo caso se llama la paradoja de la tolerancia hay un autor también ex marxista pero muy prolífico y gran liberal que se llama Sidney Hook donde él dice que los liberales que no estamos de acuerdo con la paradoja de la tolerancia somos liberales ritualistas Salvador de Madariaga dice algo parecido si vamos yo le digo a ustedes por supuesto que cuando estamos hablando del código penal el código civil en fin hay ahí proscripciones o si se quiere no se es tolerante con el asesinato en fin pero lo que Popper estaba diciendo es en el debate de ideas las ideas destructivas y demoledoras de las bases de la sociedad abierta no deben ser toleradas hay algunos autores citándolo a Popper ponen ejemplos de juego a las cartas donde se debe aceptar a todos los que jueguen menos a los que hacen trampa y él dice y él insinúa que Popper que esto implica una trampa al sistema ahora yo digo para volver al ejemplo de Platón como ustedes saben Platón patrocinaba en el libro La República principalmente aunque no exclusivamente el sistema comunista de la abolición de la propiedad ahora les pregunto a ustedes ¿cuándo hay que poner el límite? ¿no se puede enseñar Platón en un aula? bueno sí eso sería una exageración dejemos y si en vez de ser en el aula es en la plaza pública y si en vez de ser en la plaza pública lo incluye en alguna plataforma de un partido político distintas manifestaciones de izquierda no necesariamente abolición de la propiedad ¿no hay que tolerarlos? yo creo que es un efecto boomerang yo creo firmemente en el debate de ideas nuestra única herramienta es exponer argumentos con solidez no puede ser la intolerancia por más que nos queda claro de pequeñas o grandes intolerancias en muchas tradiciones de pensamiento este es un primer un primer desacuerdo que para esto yo recomiendo paralelamente un admirador también de Popper que es Nicholas Rescher en un libro que lamentablemente no está traducido tampoco al castellano que se llama Pluralism dos puntos Against the Demand for Consensus o sea Pluralismo dos puntos contra los pedidos de consenso o sea señala en ese libro la importancia del disenso no solo entre liberales entre teorías rivales bueno esto con respecto al 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 primer punto de los cuatro que digo de la del tema de la paradoja de los desacuerdos perdón con Popper el segundo punto está en la sección en la sección cuarta del capítulo séptimo de Popper y es sobre educación Popper igual que otros autores no todos se han liberado de las cicatrices marxistas Popper le queda algunos rasgos vamos a ver el otro punto uno ya lo señalé con respecto a la televisión este segundo es la paradoja de la tolerancia el tercero que estoy señalando ahora es el tema de la educación sostiene más o menos textualmente que cree firmemente en que el aparato estatal debe inmiscuirse en el tema de la educación ahora la educación por naturaleza es un proceso de puertas y ventanas abiertas donde tiene que entrar mucho oxígeno subrayo no tiene sentido que nadie nadie pueda establecer e imponer estructuras curriculares y menos desde el vértice del poder por lo tanto creo que los ministerios de educación y cultura son insultos a la inteligencia tienen que ser procesos abiertos y competitivos donde se producen auditorías cruzadas en busca de la excelencia porque nadie tiene la precisa que hay que enseñar tres geografías dos matemáticas o lo que fuera son procesos cambiantes en las estructuras curriculares o en los andamiajes digamos curriculares ahora ¿por qué dice Popper que el aparato estatal debe intervenir en la cuestión educativa? dice eso por varios motivos primero porque cree en la llamada igualdad de oportunidades ahora presten bien atención a este asunto la igualdad de oportunidades tiene un atractivo en esa expresión sin embargo es un error garrafal la igualdad de oportunidades es absolutamente incompatible con la igualdad ante la ley o hay uno o hay otro no puede haber los dos si todos somos distintos desde el punto de vista anatómico desde el punto de vista fisiológico desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista sobre todo psicológico los resultados de nuestras acciones van a ser también distintas y también diferentes si yo juego un partido de tenis con un profesional del tenis y reclamo igualdad de oportunidades hay que encadenarle una pierna al contrincante lo cual significa lesionar su derecho para que haya igualdad de oportunidades hay que lesionar la igualdad de derechos lo que en una sociedad abierta para usar la terminología poperiana resulta muy importante es que todos tengan mayores oportunidades pero no iguales no solamente desde el punto de vista físico desde muchos puntos de vista al ser distintos uno no tiene la misma oportunidad de ganar 100 metros llanos que el otro y no tiene la misma la misma el mismo talento para percibir no sé la oportunidad de un negocio o para lo que fuera de lo que se trata por supuesto en sociedades abiertas es que el empresario no tenga más remedio para mejorar su posición que mejorar la condición de su prójimo sea vendiendo medias anteojos corbatas sacos o lo que fuera libros y el que acierta con los gustos del prójimo gana y el que se equivoca tiene que incurrir en quebrantos eso es muy distinto desde luego de los pseudo empresarios o empresarios prebendarios que se alían con el poder para explotar miserablemente a la gente esos son asaltantes no empresarios ahora otro punto que dice Popper bueno pero tenemos que reconocer que un mínimo de educación tiene que tener la gente por ejemplo leer y escribir bueno si eso es lo que los padres o la gente considera que debe aprender es eso lo que se va a enseñar es raro que se enseñe solamente saltar a la garrocha y no leer y escribir si la gente prefiere leer y escribir otro concepto otro concepto popperiano que se desliza cicatrices como digo de la juventud socialista o de la bien arroja en fin es el concepto del derecho el concepto del derecho como la facultad de usar y disponer de lo propio y es por último por último en este en este punto y nos queda uno por último en este punto me parece que es importante señalar que cuando se dice y se habla de la educación gratuita esto implica que los contribuyentes de jure les recae el impuesto para financiar esa llamada educación gratuita y la persona que recibe el impacto fiscal y cuanto más grande sea el impacto fiscal más va a contraer sus inversiones porque el millonario de la comunidad no va a cambiar de mansión o de automóvil o dejar de comer o de las fiestas o lo que fuera sino va a reducir sus inversiones y al reducir sus inversiones está reduciendo salarios e ingresos en términos reales de los marginales puesto que solamente los ingresos y salarios en términos reales dependen de las tasas de capitalización se ha dicho y con razón y yo comparto como una medida de transición utilizar lo que se ha llamado vouchers es decir créditos educativos es decir financiación de la demanda en lugar de la oferta pero como ha dicho Armen Alchen también en una crítica a Popper en su libro que ha sido utilizado como libro de texto en las universidades de la Ivy League en Estados Unidos University Economics donde dice cuál es el grado de justicia con los vouchers para que pueda aplicar la gente más capacitada para las ofertas disponibles y la gente de menor capacidad que no ha tenido la oportunidad de aplicar y por lo tanto no recibe el voucher está financiando con sus salarios esto este es un déficit grande me parece a mí de los liberales en general mostrar cómo todos los errores de política económica siempre recaen y pagan los platos rotos principalmente los más necesitados por eso cuando por ejemplo se sugiere el impuesto progresivo hay que comprender que el impuesto progresivo es regresivo porque el que paga el 90% de las ganancias o lo que fuera está contrayendo sus inversiones lo cual quiere decir que está reduciendo salarios e ingresos en términos reales de los que más necesita bueno ya hace una hora que estoy hablando así que ahora termino con la sección tercera del capítulo 17 donde más se ve la influencia marxista y más aún dice Popper claramente la sociedad abierta sus enemigos que no puede discutirse lo que ha dicho Marx de los problemas que crea un capitalismo ilimitado dice textualmente Popper que el poder económico es tan deleterio y tan negativo como el abuso de la violencia de la violencia en terceros entonces no quiero tomar más tiempo con esto pero solo señalo que Ludwig von Mises ha marcado en 1920 la imposibilidad del cálculo económico en el régimen socialista esto es lo que Popper aconseja que es la planificación económica él ha cambiado después en la elaboración y a raíz de la Montpeleran y a raíz de Hayek y la London School of Economics y especialmente haberlo conocido a Lionel Robbins en la London School of Economics etcétera ha modificado su posición pero la planificación central hace que como concluye Mises la economía socialista es una contradicción en términos allí donde no hay propiedad no hay precios y no hay necesidad de eliminar la propiedad que es la esencia del manifiesto comunista que dice Marx y Engels en 1848 que toda su filosofía se puede resumir en la abolición de la propiedad sin abolir la propiedad las intervenciones en el mercado distorsionan esas señales únicas que hay que es el sistema de precios y por lo tanto para poner un ejemplo extremo de la abolición de la propiedad nadie en una sociedad así puede decir si convienen hacer las rutas con asfalto o con oro y si alguien levanta la mano y dice con oro es un derroche porque recordó los precios relativos antes de eliminar la propiedad entonces el tema de los precios es central y Popper no ha captado en esta instancia digamos de su libro a pesar de sus otras magníficas contribuciones como digo respecto de Marx de Platón de Hegel el relativismo moral la corroboración provisoria en el conocimiento y tantas otras contribuciones que no hemos podido hacer aquí así que con esto termino he dicho gracias excelente doctor muchas gracias por la disertación como siempre muy clara interesante bueno hubieron en el chat múltiples halagos y preguntas pero por una cuestión de tiempo le voy a acercar únicamente algunas la primera pregunta por una cuestión de tiempo me va a hablar solamente de los halagos no no pero la pregunta es qué opina Popper sobre una verdad última y objetiva hacia dónde dirige su búsqueda bueno en realidad Popper adhiere a un tipo de realismo filosófico eso está en conocimiento objetivo y la pregunta me hace reiterar algo de lo que ya dije en cuanto a la concordancia entre el juicio y el objeto juzgado que llamamos eso verdad objetiva ahora ya que me hace esa pregunta que es muy interesante Popper explica estas son palabras de él que en el esfuerzo que como todos somos ignorantes Einstein diría todos somos ignorantes solo que en temas distintos ahora hacemos un esfuerzo casi sobrehumano para en el mar de ignorancia en que estamos estas son palabras de Popper tratamos de pescar algo de tierra fértil ese es ese es el esfuerzo y cuando pescamos esa tierra fértil estamos mirando a todos lados sentados en la punta de la silla esperando eventuales refutaciones para que nos hagan más firmes en ese trozo de tierra es una especie de peregrinación en busca del conocimiento este proceso excelente muy claro bueno y una segunda pregunta y con esta cerramos que es interesante quizás también para la reflexión de los liberales dice ¿cómo cerramos? ¿cuánto tiempo de preguntas no teníamos media hora o se nos fue el tiempo? se nos fue el tiempo siento mucho hablé demasiado no estuvo muy interesante la pregunta dice algunos popperianos plantean que a partir del concepto de acción humana de Mises la escuela austríaca se vuelve infalsable por ende pseudocientífica ¿qué opina usted al respecto? ¿se vuelve qué? perdón no escuché eso se vuelve infalsable por ende pseudocientífica bueno esta es una pregunta algo complicada el tema de la falsación que también en conjeturas y refutaciones está mejor explicado y no tanto acá en la sociedad abierta ha sido muy discutido este tema de los teoremas a priori nicianos de donde se derivan las distintas los distintos los distintos los distintos teoremas yo creo que también en un contexto más amplio tal vez popperiano se puede incluir acá el criterio de la falsación en cuanto a poder explicar si se pudiera explicar que es inconsistente o incoherente o débil el enunciado de un teorema misiano yo personalmente eso no lo he encontrado en los teoremas que desarrolla Mises en ese tratado de economía que se llama la acción humana pero esto tiene que estar abierto a posibles refutaciones a lo mejor el que hizo la pregunta tiene la idea de la falsación o la refutación de esa presentación de algunos de los de los teoremas que como sabe están complementados con cosas fácticas de la vida ¿no? Excelente muchas gracias bueno Alberto gracias por estar con nosotros hoy y les recuerdo al público que continuamos con este ciclo de charlas el jueves a la misma hora tenemos la constitución de la libertad de Hayek y el disertante va a ser Axel Kaiser bueno muchas gracias Mateo gracias a Conrado y todo el apoyo logístico y un abrazo a todos bien muchas gracias sí